¿Tres mexicanos ganaron los 10 mil dólares de MrBeast, pero el SAT se quedará con 3 mil? El famoso youtuber eligió a 10 personas en todo el mundo para regalarles 10 mil dólares. Con los ganadores mexicanos, muchos se preguntaron si el SAT les iba a quitar una parte del dinero. Y aunque es una posibilidad que pierdan el 30% del premio, también puede que no tengan que pagar nada. Todo depende de cómo lo reciban. Vamos por partes. Los ganadores obtendrán 175 mil pesos. Lo máximo que podrían quitarles es el 34%, o sea, unos 59 mil pesos. Pues es una cantidad que sí o sí se debe declarar de acuerdo con la ley. Tomando en cuenta que fue un sorteo internacional, las leyes fiscales cambian un poco. Los mexicanos que reciben dinero de premios, préstamos o herencias, solo deben declarar impuestos si sus ingresos superan los 600 mil pesos. Técnicamente, los ganadores no tendrían que pagar nada. Otra opción para que no paguen impuestos es que el premio se entregue como un donativo. Los 10 mil dólares no violan la ley del ISR. Y en caso de que el premio se entregue en efectivo, el monto máximo que un extranjero puede ingresar al país son 10 mil dólares. Esto tampoco se declara ante el SAT. ¿Qué crees que pase con el dinero? Cuéntame en comentarios.